Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estoy por aquí con mi pelo de necesito irme a cortar el pelo pero sigo sin poder salir de casa y bueno quería grabar un vídeo voy a reparar tipo que hemos obviamente pero quería grabar un vídeo contando un poquito pues el tema de cómo estoy y todo eso a ver qué bien lo que pasa es que estos días atrás ha pasado pues un acontecimiento un poco y pues eso que casi palmo de un puto susto que me cogí con mi madre que casi peta a ella que no es lo mismo una bajada de tensión que le dio súper chunga y vamos yo la verdad lo pasé súper mal porque pensé que petaba o sea en serio pensé que petaba en mis brazos fue algo súper horrible súper desagradable con eso el tema de la ansiedad ha subido ha estado un poco desregulada con el tema de la ansiedad y todo eso entonces la verdad no me apetecido ni grabar vídeos ni hacer streaming por Twitch ni nada de nada de nada ni preparar Pokémon ni nada entonces pues hoy me levanté y dije que bueno voy a poner un poquito de esfuerzo y yo quiero seguir con el canal quiero seguir regalando Pokémon pero también me gustaría compartir con vosotros otro tipo de vídeos de videojuegos a los que yo juego por ejemplo ahora estoy subiendo el pase del Paladins bueno que lo compré ayer el pase y también estoy jugando al jugar online al Fatal Bullet el que bueno yo lo tengo la Xbox One X y la verdad está bastante chulo y leí por los comentarios la otra vez que me dijisteis que si os gustaría ver pues un directo o un vídeo sobre sobre el juego de hecho ahora mismo soy nivel 59 o 58 puede ser o quizás 57 no estoy segura pero estoy por ahí estoy dando levear un poco porque voy a una zona un poco chunga vease un poco llevo no sé como unas veintipico horas de juego y el juego dura como 30 o por ahí más o menos no estoy totalmente segura pero voy un poquito bastante avanzada no y no sé si habéis jugado ese juego no quiero spoilearos entonces pues podría ser unas misiones para subir de nivel y grabaros como va el juego y todo el rollo y explicaros un poco no y así no pues no meto ningún spoiler de lo que es la historia que vosotros ya lo habéis jugado alguna cosa o no os importa pues nada pues avance un poco en lo que es la historia pero bueno ya me lo dejáis en los comentarios y eso pero yo os digo quería grabar un poco y pues contaros un poco de mí digamos estoy flipando mucho la verdad porque he llegado a 600 suscriptores y bueno ya lo he pasado pero que me quedé muy flipada la verdad cuando cuando llegué porque yo retomé el canal y tenía unos 400 y pocos suscriptores y vamos la verdad en pocos meses ha subido bastante o sea vosotros diréis que a lo mejor o pensaréis que es poco pero para mí la verdad que es mucho porque no tenía pensado en absoluto esto la verdad es algo que me pone contenta pero es eso hay veces que anímicamente no estoy bien y es por lo que quizás el canal no lo muevo tanto o por ejemplo por tweets directos o ese tipo de cosas sé que también os debo un marzado os debo hacer ahora pero es eso no ha estado de ánimos con lo que ha pasado y todo eso me he venido un poco abajo pero bueno poco a poco voy a intentar retomar un poco más actividad en el canal y bueno tampoco enrollarme mucho más solo eso decir que estoy jugando esos dos juegos al paladin y al sao ahora mismo al animal crossing también lo que pasa es que ahora yo voy bajando un poco el ritmo porque bueno tengo muchas cosillas ya para que todas las hipotecas de la casa menos la última que cuesta dos millones de vallas y no la voy a pagar porque esto no es un puto entonces no se lo voy a pagar pero nada o sea mayormente el juego pues quiero hacer algunas cosas algunas remodelaciones pero eso con calmita es un juego para ir con calma aunque llevo unas 110 horas de ese juego entonces es como menuda calma no pero pero sí otra cosa que contaros me compré o sea te compré y compré el xenoblade crónica que va a salir para la nintendo switch ese es un nuevo historia larga 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 pero seguramente haga pues no directo pero si grabaré seguramente primeras impresiones o alguna cosilla así porque la verdad ese juego me encanta no me pude o sea no me pude hacer con la edición especial porque se agotaron en amazon y aquí en canarias está un poco más complicado conseguir ese tipo de cosas pero bueno mientras pueda jugar al juego ya más adelante puedes mirar si consigo una edición especial y pues puedo revender el juego y quedarme con lo especial pues bien si no no pasa nada me encantaría tener el doom eterno pero cuesta bastante caro también tengo un pre compra el nuevo estado que va a salir que estaba así y 6 y aún no sé qué o sea tiene un nombre bastante raro pero bueno me gustaría también compartirlo con vosotros y mayormente creo que no tengo más nada que deciros creo que ya he dicho demasiado 5 minutos hablando yo pero bueno entonces hoy me apetecía aunque no estoy en mis mejores condiciones de salir tengo unas ojeras que flipa los pelos ya ni os cuento o sea yo no sé ya ni qué hacer con estos pelos aquí por lo menos seguimos sin poder salir los que estamos en alto riesgo solo un kilómetro no sabes de tu casa un kilómetro yo vivo en una cuesta entonces o vas para arriba y te asfixias o vas para abajo y vas a dar al asil la residencia de ancianos y no no es cuestión no por nada sino pues porque ahí puede haber más facilidades de virus o yo misma le puedo pegar que yo no creo que sea portadora vamos porque estamos en casa y estamos todos bien pero bueno uno nunca sabe entonces ante la duda pues como que no entonces pues vamos a ver si poco a poco esto se va tranquilizando un poco y bueno ahora voy a presentar los pokémon que voy a hacer de este reparto esta semana que bueno vosotros sabéis que podéis pedir de los repartos anteriores y ese tipo de cosas siempre me queda algún poco muy suelto por ahí y pues nada vamos allá y bueno pues aquí como iba diciendo voy con los pokémon de esta semana primero tenemos un vipar el o sea sabéis el pobre vidos o sea poder adoptarlo el pobre tiene naturaleza firme habilidad simple objeto vida esfera y danza espada retribución cascada y aquajet no sé si valdrá mucho para competitivo pero podríamos intentarlo no luego tengo aquí un más cargo no sé un poco como también un poco curioso la verdad bastante curioso naturaleza floja habilidad cuerpo llama tiene golpe cuerpo recuperación lanza llamas y tierra viva es un poco muy curioso porque la verdad que difiere también bastante del color de como es normal como es ensayo sea normal rojo y aquí es morado entonces me llama la atención aquí tenemos lo que voy a enseñar ahora es un pokémon de los que no se suelen repartir un chatot es un pokémon fuera de lo común pero mola los colorcitos que tienen molan así que pues nada aquí lo traigo tiene naturaleza activa habilidad saca pecho le he puesto una master ball por si os hace falta y de movimientos tiene respiro alboroto sincrorruido y danza pluma no sé si servirá para tema competitivo pero si no pues lo tenéis de colección que la verdad me gusta dar pues algún pokémon raro y otros que no sean tan raros en tema de design y luego aquí tenemos un colípedes o como lo pronunciéis este sí está preparado para competitivo tiene naturaleza modesta punto tóxico objeto resto de movimientos tiene tóxico trampa venenosa trepa roca y doble filo más bien es en plan pues tipo sacapón en el competitivo en plan con el tóxico de tropas venenosas y ese tipo de cosas pues para echar tóxico y tal y aguantar los taponazos pues la verdad también es bastante rápido así que mola este poco muy mola y por último voy a repartir un lican rock este pokemon me lo ha dado un entrenador o sea un suscriptor que es entrenador porque obviamente y pues nada es un lican rock crepuscular entonces pues os lo voy a repartir mola bastante tiene naturaleza alegre la habilidad garra dura el objeto no tiene ninguno pero tiene trepa roca roca filada triturar y colmillo ígneo ellos digo este poco me lo ha dado un suscriptor así que nada lo es y lo he hecho varias veces para poder repartirlo a vosotros y nada espero que os gusten los pokemon que vienen pues en este reparto y que no os haya dado mucho la chapa al principio pero bueno esto es lo que hay y nada ahora os dejo un pequeño vídeo como siempre de cómo podéis conseguir restos pokemon que simplemente es subiendo un magicar a la gts como te bubi yo lo iré repartiendo y nada más o sea podéis pedirlo a veces que queráis podéis echar un ojo a los repartos anteriores por si os interesa algún pokemon que eso os haya pasado y queréis pedirlo nada más y bueno tener mucho cuidado con el tema este de la desescalada ser responsables y no vayáis todos en manada como brutos que mucha gente se han visto muchas imágenes de gente junta aglomeraciones etcétera y eso al final lo que va a hacer es que sin querer no por vosotros mismos sino sin querer vayáis a contagiar a los demás familiares vuestros o ese tipo de cosas y la verdad no mola nada eso entonces ser responsable tener un poquito de cabeza y nada me me despido y nos vemos en otro vídeo chao chau 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 ¡Gracias!